Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Acaba de finalizar el campeonato de Europa de partida Bleach y el campeón ha sido Vladislas Artemiev. Y os traigo una partida de este jugador. Precisamente la que ha sucedido en la ronda número 9 contra Marcus Rager. Vamos a ver esta interesante partida. Que no todo va a ser al Pacero, ¿no? Que estamos subiendo partidas de Alfa Cero. Dejadme en los comentarios si queréis que suba partidas de Alfa Cero o también de otros grandes jugadores, como esta partida del campeonato europeo. Que por cierto, como hay tantas partidas de Alfa Cero, estoy pensando, sí, subir alguna más aquí al canal Rey Dama, pero la otra es subirla en Juanjo Gameplay, que allí es donde subo módulos y partidas de estas así, más diferentes al ajedrez clásico y tal. Y estoy pensando subirla en Juanjo Gameplay, como os digo. Pero aquí, ahora mismo, estamos con esta partida de estos dos grandes maestros que han disputado el campeonato de Europa y Vladislav ha comenzado con E4, le han respondido las negras con E5 y aquí han empleado las blancas la apertura del alfil. Alfil C4, caballo F6 atacando ya al peón, que ahora no está defendido por ninguna pieza. Aquí Vladislav lo ha defendido con D3, porque defenderlo con caballo C3, entraríamos, en vez de la apertura del alfil, habríamos traspuesto a la vienesa y aquí podrían entrar en la variante Frankenstein-Drácula con caballo E4, donde si las blancas no afinan, las negras quedan mejor. Por ejemplo, ahora, si caballo por E4, ya vienen los dos peones controlando el centro, atacando a las dos piezas. Si el alfil se va a dar un jaque, viene C6 y mirad que están las dos piezas atacadas y además tienen las negras muy buen centro. Si ahora se retira el alfil, pues cae el caballo y las negras quedan con mucho espacio. Además, con un peón de más de momento. Así que en esta variante, normalmente, lo que hacen aquí, en vez de jugar cuando le atacan... Perdón, en vez de jugar cuando en esta variante caballo por E4, lo que hacen es dama H5, estilo mate del pastor y estarían atacando las blancas a F7 y podría seguir caballo D6 y aquí sí que obtendrían igualdad las blancas después de dama por E5, recapturando su peón, dama E7, dama por E7 y alfil por E7. Pero, bueno, todo esto es otra historia. Aquí el jugador blanco no ha querido entrar en ese tipo de variantes y lo que ha jugado D3 tranquilamente defendiendo a su peón. Caballo C6, caballo C3, alfil B4 clavando a ese caballo. Vemos un rey ahí fastidiado por los rayos X del alfil. Caballo G, E2 dándole, digamos, preparando el enroque y defendiendo el caballo de C3. D5, ya las negras atacan rápidamente al centro. E por D5 atacando al caballo. Caballo por D5, vemos que aquí probablemente le quieran doblar las negras un peón a las blancas. Ha seguido la partida enrocándose el blanco. Caballo por C3 y B por C3 atacando al alfil que se ha ido a D6. Las blancas han quedado con un peón doblado. La partida ha transcurrido después. Caballo G3 y aquí también las negras han puesto bajo seguridad a su monarca. No iban a ser menos. La partida ha seguido con dama H5. Quizá con la idea de caballo E5, caballo G4 y ja que mate en H7. Además que estarían de paso amenazando al alfil. Así que las negras han jugado dama F6. Caballo E4 atacando a dama y alfil. Dama G6 pidiéndole un cambio a las blancas diciéndole oye que no puede entrar ahí al enroque que pasa aquí. Dama por G6 H por G6 y F4 tiran al peón F para adelante para abrir la posición. La partida ha seguido alfil F5 alfil D5 torre A D8 torre B1 atacando al peón de B7 y aquí las negras han capturado en F4 y la blanca han capturado en B7. Torre por B7 caballo A5 atacando a esa torre. La torre se ha retirado a B5 atacando al caballo y C6 mirad ahora que el peón ataca dos piezas. Las negras han elegido aquí caballo por D6 C por B5 ganando una calidad pero parece que después de alfil A3 las blancas tienen suficiente compensación. Están atacando varios puntos débiles y de paso están dando rayo X aquí a la torre negra. Alfil E6 confrontando los alfiles alfil F3 y alfil D7 la partida ha seguido torre D1 defendiendo G5 alfil C5 atacando y aquí rey H7 la verdad que aquí han jugado caballo E4 y el negro ha defendido el peón de G5 parece muchísimo mejor salvar la torre y no devolver la calidad pero el negro ha preferido devolver la calidad a ver si alguno me lo explica en los comentarios parece mejor ¿eh? ¿qué pensáis? ¿que es mejor quitar la torre o es mejor entregar la calidad en esta posición? os lo dejo a vosotros hay que os disputáis la variante mejor rey G6 ha jugado el negro defendiendo a ese peón y aquí las blancas han capturado la calidad o sea la han recuperado torre por F8 y caballo C5 atacando al alfil se ha ido a E8 retirándose torre E1 dominando la columna abierta a la blanca F6 torre E7 quieren cazar el peón A alfil F7 también apuntan a ese peón A pero ese peón prácticamente no se puede capturar porque torre por A7 están atacando al caballo y solo faltaba que capturasen ese peón para que esa torre los tenga ahí a los dos ensartados torre C8 atacando al caballo y las blancas se han ido aquí con el caballo a D7 y es buena jugada pero es que tranquilamente si aquí en vez de hacer caballo D7 lo retiran a E4 este caballo está atrapado es mucho más sencillo a cualquier jugada aunque ataquen ese caballo se va ahí dándole un doblete a torre y alfil luego va a capturar a torre y van a capturar el caballo bueno la torre o el alfil y van a capturar el caballo por lo tanto parece mucho más sencillo pero el campeón de Europa ha hecho caballo D7 que si bien no parece tan buena como la otra sí que esconde una trampa ahí las negras han retirado el caballo ahora parece que estaba salvado está amenazando la torre pero las blancas han capturado y las negras han capturado y han dicho bueno hemos salvado el caballo dos piezas torre y pieza menor para cada uno pero es que aquí las blancas le habían tendido una trampilla ¿la veis o no la veis? pues sencillamente han hecho caballo F8 amenazando al rey y tiene que dejar ese rey la defensa del alfil y aquí ganan piezas las blancas se ha ido a F5 y torre por F7 y ya han empezado a capturar peón torre por C3 torre por G7 y torre por C2 torre B7 y rey E5 torre por B5 jaque no se puede ir para atrás el rey bueno en realidad sí se podría ir aquí pero ha decidido ir a D4 y las negras amenazan algún tema de pasillo con rey E3 torre C1 jaque mate con patata frita atún y tomate así que lo que le han dado es un airecito fresquito a su viento a rey E3 ha seguido la partida y torre B7 F3 mirad que el rey negro insiste en dar jaque mate tiene una pieza menos y parece que el plan negro es rey F4 rey G3 y otra vez torre F1 con jaque mate la blanca han dado un jaque parece que le facilitan la tarea a las negras porque se ha ido a F4 y rey G3 y torre C1 es mate por si faltaba algo las blancas han dado otro jaque aquí y mirad que aquí no han hecho rey G3 rey G3 parece que dan mate pero realmente las que dan mate son las blancas flipante porque mirad que esta jugada y son las blancas las que han llegado un movimiento antes al jaque mate así que el negro se ha ido pero a F5 retrocediendo reculando pero que pasa que no le ha servido de nada porque ha llegado el peón y le ha dado un jaque mate con G4 mirad que ese rey está atrapado ha sido una partida muy bonita darle me gusta suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo si no queréis ver estos dos claro que aquí os lo dejo son muy interesantes id a verlo ahora mismo un gran saludo amigos adiós adiós Gracias.